Pasa ya de su gran técnica para controlar, va Blanco, va, va San Lorenzo, va Blanco, por adentro, libre Belucci, Belucci, que bien la abrió para Blandi, gol, gol, de San Lorenzo de Almagro, los santos vienen marchando y quieren la punta, y quieren el campeonato, en el comienzo del segundo tiempo, que bien Blandi, que bien primero Ortigosa, que bien después Belucci, un toque sutil, magnífico, una gran respuesta de Nico Blandi, travesaño y adentro, gana San Lorenzo, a los 3 del segundo tiempo, San Lorenzo 1, independiente 0, Nicolás Blandi, autor de un gol. Gran jugada colectiva de San Lorenzo, desde el principio, desde aquello que hacía Ortigosa, desde lo que hizo Blanco acelerando, y pasando entonces la línea de cuesta, esto que hizo Belucci, imperceptible el toque, para desviársela, para alargar el recorrido del pase hacia Blandi, el autor de los goles importantes. ¡Gracias!